Un dato perturbador que se filtró y se ha publicado en varios medios a nivel local y tiene que ver con Miguel Gutiérrez y lo doy de entrada porque hay mucho que reflexionar al respecto. Miguel Gutiérrez se declara culpable pero en su declaratoria de culpabilidad él no admite ser el cabecilla, CEO o jefe de esa red que introdujo a suelo norteamericano 5.000 kilos de sustancias controladas, entre ellas de forma predominante el polvito blanco aquel que no es harina, que no es creatina, que no es arginina, pero que rima con esas dos sustancias que se usan como suplemento deportivo o suplemento. Entonces, él era un gerente. Él se define como un gerente o supervisor. Entonces, eso de inmediato hace que la pregunta caiga por su propio peso. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el cabecilla? Y si Miguel Gutiérrez tenía, según dice Ricardo Nieves, que le dijo a un amigo en Santiago, más de mil propiedades inmobiliarias. Bueno, encontró mucho, pero bueno. Si tenía 20 relojes Rolex. Si tenía carros de lujo. Si podía darse a su vez la chanza de patrocinar, ser el mecenas de diversos candidatos en las elecciones del 2020. O sea, si podía exhibir semejante dispendio de dinero, pero no era el jefe. Era una especie de supervisor. Entonces, ¿quién es el jefe? Y a cuánto asciende su riqueza. Pero también, saber que Miguel Gutiérrez, y atención a esto que voy a plantear ahora. Ahora, saber que Miguel Gutiérrez es un supervisor o un gerente, plantea la posibilidad de que como él no era el jefe, y cuando el asunto comenzase a investigarse, se diese la necesidad en términos imperativos de hacer que cayese alguien. ¿Qué significa esto? Significa que si mi presunción va en esa línea, y que eso fue lo que ocurrió en verdad, entonces, la razón por la cual cayó Miguel Gutiérrez, es simplemente porque se tenía que sacrificar a alguien. Esa red sigue operando, esa red está intacta, porque si se sacrifica a Miguel Gutiérrez, es precisamente para que la red siga operando. Si no, el sacrificio no tiene sentido. Esto se desprende del simple hecho de él definirse como un gerente o supervisor. Y usted dirá que esto puede ser una estrategia legal para que al menos le toquen unos cuantos años a favor. Bueno, mira, son 20, no mira, como tú eres gerente, te tocan 15. No, el asunto no va por ahí. Porque entonces luego, si él dice que él era gerente, supervisor, y más adelante se comprueba que él era el cabecilla de esa red, entonces, se le habrá descubierto una mentira. Y eso, en un proceso jurídico en Estados Unidos, es algo muy, pero muy delicado. Por eso, tenemos que irnos al punto de inicio. Sí, él era un gerente, él era un supervisor de nivel, de confianza, pero hay alguien más arriba. Pero sigo con lo otro que es más inquietante que lo que acabo de decir. Y si veíamos a Miguel Gutiérrez metido de lleno en política, si podía patrocinar dos o tres candidatos, no podemos pensar que el jefe de él estaba en esos menesteres también. A no ser que el jefe de él fuese una persona estrictamente de perfil político. Entiéndase que lo tenemos actualmente en el Congreso. Pero eso último, no me voy por ahí. Yo prefiero perfilar a ese jefe de Miguel Gutiérrez, simplemente como un capo que opera en las sombras y que precisamente se beneficia de elementos que tienen el valor de salir a la luz pública, tal cual Miguel Gutiérrez, y operar, ¿no? Que puede vivir sabiendo que unos cuantos sospechan que él está en esos pasos, pero eso a él no le quita el sueño. Miguel Gutiérrez dice que él no es el jefe, que él es un supervisor, que él es un gerente. Y aquí viene el tercer punto. Y esto toca ya directamente a Palacio. La oposición va a dejar correr eso. La oposición no va a capitalizar esa confesión, con esa aclaración que hace Miguel Gutiérrez. La oposición lo va a dejar Baladí manga por hombro. Me sorprendería que no. A pesar de que dije, son todos unos farsantes. Son casi todos unos hipócritas. Doble rasero. Doble estándar. Doble moral. Porque son muy pocos los que tienen la integridad, la interés, la voluntad de decirle no al dinero que viene de esos personajes. El 98% de los políticos dominicanos coge ese dinero sin problemas. Deja ahí un 2%, que es la excepción que confirma la regla. Y ya luego, en otro capítulo, vamos a hablar de cuál es el marco moral que opera para hacer que un político coja ese dinero y que eso, o sin que eso, le perturbe el sueño. Eso merece un tema aparte. Porque sí, tiene su explicación moral. Y tienen una moral. Quizá usted se caiga para atrás cuando lo escuche, pero bueno. Entonces, lo tercero es eso. El hecho de que la oposición, entiendo, va a capitalizar eso en base a lo siguiente. ¿Y quién es el jefe? Miguel Gutiérrez acaba de decir que él no es el jefe, que él es un supervisor, que él es un gerente. ¿Quién es el jefe y dónde está? No veo a ese jefe operando en el PLD. Como tampoco lo veo operando en el PRM. Esa persona que está por encima de Miguel Gutiérrez, lo veo como el tipo de individuos que opera según las circunstancias. No tiene afinidad, arraigo, compromiso con ningún partido. Simplemente trata de aprovechar el momento. Si el que va a ganar es el PRM, vamos a tratar de... Caramba. Ahora, si la cosa está difusa, dudosa, vamos a apoyar candidatos, vamos a comprometer gente en los distintos partidos. ¿O vamos a hacer encuestas? Claro, porque si los empresarios hacen encuestas, si los políticos hacen encuestas, si los medios de comunicación hacen encuestas, ¿por qué los capos no pueden mandar a hacer las suyas? En este mundo postmoderno, todo es posible ya. La postmodernidad nos trajo eso. Entonces, no creo, y esto es bueno que usted vaya no, ese señor no es perremeísta, no es peledeísta, pero con toda seguridad estará allí donde se entienda que hay un candidato que tiene la posibilidad de ganar. Ya sea a nivel presidencial, ya sea a nivel congresual, o ya sea a nivel municipal. Y dije, un candidato que entienda que tenga posibilidades, porque ahí la responsabilidad cae directamente en ese candidato, que aceptó ese dinero, aún a sabiendas, de que si se lo están ofreciendo, es porque él tiene la mejor situación, el mejor marco para ganar. pero aún así coge el dinero. Y eso también tiene su explicación. La tiene. Señores, esas son, o acabo de compartir con ustedes, las tres razones por las cuales esta confesión que ha hecho Miguel Gutiérrez tiene impacto y no debe ser tomada a la ligera por la opinión pública. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país señores la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada 4 o 5 esquinas así que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos mi nombre es Juana Bautita Costa tengo 63 años y Sol de Guanaju llegué aquí en el 80 a esta casa tengo 4 hijos yo me levanto a las 6 y media de la mañana tengo 2 nietos que están en la escuela le preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo lo que hacer de la casa bueno a mí siempre me ha gustado tener un negocito el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego la gaja 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio Antonio me saqué el millón y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no salgo el ticket por ningún lado aparecía el ticket si la nieta me llama mamá mamá apareció el ticket que digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo yo voy a seguir aportando a la gaja 4 ay porque el otro don premia a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don yo le solto a la comunidad de aquí de la delicia que juegue en el agarra 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agarra 4 de lo te don de lo te don